La Patilla y la Wii, me tienen en Curaçao. 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 Sao, sao, sao. Vente mami chula que te voy a dar tour. Para el tanque, gasolina y a los trenes. No preguntes si es pa'l norte o es pa'l sur. Porque pa' donde vamos es pa' sin la tour. Yo tengo un amigo, que tiene una amiga. Súper elegante y loca de la vida. Me gustan los parties, la Patilla y la bebida. Pero tiene una actitud como de vampira. Le cantan las noches y no sale de día. Y me la encontré en la disco, ¿quién lo diría? Me invité a bailar y en el oído me decía. Si no hubiese sentido la estaca, el cuello me mordía. Sienta que sienta que sienta que sienta que sienta que sienta. Vai, 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 vai. Sienta que sienta que sienta, vai. Sienta que sienta, vai. Sienta que sienta, que sienta, vai. Sienta que sienta, vai, 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 vai. Hey, que esta fiesta que no falde mi coro. Ni ajuque en la mesa. DJ Diorante. Mujeres peca. Cuando se empatilla. Me enseñan la teta. Hey, hey, ja. La pastilla la ponen ruling. Los guilos están de moda. Pregunta la bullying. Loco con la pepa. Las hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo, se fuyin. Tuca conmiguita. Que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita. Abusando. Te doy mañe. No te llamando. Cuando pienso casado, mi mujer estaba pensando. No, pero esta sí. Póngelo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el kick. Que me mueve ese culo a ritmo de ritmo. Tenemos pastillas. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dos va montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. 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 Escucha. Quiero parte de cuero en una ducha. Contigo no voy a coger lucha. Debergar tus daos son dos luchas. Ya. Quiero que no me toque el cobera. Muy violento me hace falta. Te he endrogao. Estos copos están inquietos. Y yo ni se los meto. Me salen en todos los lados. Y piles show. Todo soldado. Mi foby mío. El onda tuyo. Fiao. Dime una mensura que yo no le he dao. Nueva York me ama. Ven a feel so proud. En ganga hoes. Bitches like wow. Wow. No va a get a fuck me now. Pues todo cuero lo que quieren es clau. Este bicho mío está muy cotizado. Brr. 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 Con este lo de tono, para que a disco chuta claro Se buscan un bobo, se buscan un bobo Se buscan un bobo Yo tengo un amigo, que tiene una amiga Súper elegante y loca de la vida Me gustan los party, la pastilla y la bebida Pero tiene una actitud como de vampira Le cantan las noches y no sale de día Y me la encontré en la disco, ¿quién lo diría? Me invité a bailar y en el oído me decía Si no hubiese sentido la estaca, el cuello me mordía La estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca En su cara yo veía que la estaca la sentía El cuello me mordía En su cara yo veía que la estaca la sentía Oye mi lele pon de puca, maima Déjame hacer tu vaina Te voy a dar más plomos que hay en Jaina Cuando sientes tan yemas en tu vaina Yo la conocí en la cocina, en Rolando, Marte En la bocina, con Licky y Taka De la quinta, esa papira, pero de revista Yo la elegí como calvinita Sé que eres vampira Y el cuello me quiere chupar Bellaca, pero tiene miedo porque sintió la estaca Sé que eres vampira Y el cuello me quiere chupar Bellaca, pero tiene miedo porque sintió la estaca La estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca En su cara yo veía que la estaca la sentía La estaca, taca, 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 taca El goyo me mordía En su cara yo veía que la estaca la sentía Si tú tienes una amiga vampira, invítala a un trío De confiance en la casa vampiro, yo soy el tío Si tú tienes problema, eso no es problema mío Cuídate de esta estaca que te hago nueve, yo ¿Quién dijo nueve? Me dijo catorce Esta estaca es de oro, mami, chula, no de bronce Si no quieres que te pille, ¿por qué me hablas? Vamos a ser un show privado y no estoy hablando en concert Yo tengo un amigo, que tiene una amiga, súper elegante y loca de la vida. Le gustan los paris, la pastilla y la bebida, pero tiene una actitud como de vampira. El cuello me mordía, en su cara yo veía que le estaca la sentía. El cuello me mordía, en su cara yo veía que le estaca la sentía. Patilla y la hue, meti link en curazao. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero rumba, yo quiero fiesta Llegaron las mujeres, cierren la discoteca Si ustedes saben como me pongo, pa' que me invitan Pa' que me invitan Yo se que la vida se va a acabar Por eso es que siempre me porto más Celebraste cuando no hay que celebrar Soy loquita pero natural Yo bailo pero siempre bailo sola De party en party bata' toda la bola Si te caigo viene mejor en persona Que vea como muevo la cola Yo le hago rampa, pa' 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 Rampa, pa' 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 Rampa, pa' 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 Rampa, pa' 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 Fight, fight! Quiero fiesta y bebida, no me hables más Táigame otra botella pa' celebrar Dijeron que la vida es pa' vacilar Hasta que salga el sol Vamos a rampa, pa' 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 Yo quiero rumba Yo quiero fiesta No me den consejo Estoy de amaneca Yo quiero rumba Yo quiero fiesta Baje las mujeres Cierre la discoteca Si ustedes saben como me pongo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Un clips de video Rampa, pienas de play Una de las mujeres uku de la vergüenza Cierre la della lång…" Soy Eso 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 show Soy eso So show Soy Eso Eso show Agarra Me Agárramo con tibiti, dos comandantes, pa' mí es un tibiti. Ando en las menciones, pero me guiño pa' un cibi. Y a este me frene, le damos tu reeling, reeling. Con la B, un, L, I, N. El más conocido, cinco, era la PN. El igual de mención, los canales de ADN. Con la G, L, O, T, K. No busques que te frene. Onde, gran, 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 baja, mundo abajo, mundo suena el pum, 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 pum. Queda que somos el putidido. Cracky, cracky, sentí de la pistola. Segura, se lo hace en la mano, di que tú controla. Onde, gran, 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 baja, mundo abajo, No busques que te frene, no busques que te frene, no busques que te frene. Ese tía, la máquina chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón, pasa a nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blon, malo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebota en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, esa te aparece de película, el party va a resuelta con la crítica El gris, gris, criminal, ese culo es pa' darle matriculada, maté y le tatuó a la mandíbula El gris, gris, criminal, criminal, subele la nota al contrabajo, pasa a criticar El gris, gris, criminal, criminal, lo mueva hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima, se pique este pom pom, mal hasta arriba que va a mil Como vete el pom pom, hasta abajo vamos a reventar casete, ey Si no hay perreo, no se me doy, quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro Está caliente y al dente la desayuno, esa lady como flas, acas, acas, duro Da vueltas de campana como cinturón de judo, por eso, man Lo que voy a enfermar es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Me vine pa' Argentina, el visa me manda a llamar Flow, criminal, ese tío parece espelicular Paribas resuelta con la crítica, el gris, gris, criminal Ese culo pa' darle matriculada, mordile estatúo a la mandíbula Gris, gris, criminal, eh, criminal Subele la nota al contrabajo pa' se a criticar Gris, gris, criminal, eh, criminal Lo mueva hasta abajo y a la cosa se va a criticar Empata, hoy quiero hasta la cata Subiéndole la nota como frica, bam, basta Pa, pa, pata, hoy quiero hasta la cata Meniendo las colitas pa' que van de qué se trata Dale, 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 zoom, que está rebuena Le vine a dejar marca como un tatuaje de hena La nana pide, mmm, ella es mi escena Y yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera La sala llena, humo, bebé, con patín como es Su pela no está arriba de un patín de uracel Y tu dama está tan dura que yo pierdo la cordura Y si viene con tu amiga, pues le damos la tres Tres, 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 tres De Granaria Argentina DJ Tidurón Carlos Enrique